¡A maravilla! ¡Qué tupo de valles! ¡Sirven de lleno! ¡Cuál es un! ¡Cuál es un! ¡Cuál es un buen día! ¡La gente de la campaña! ¡Rosa Vaila Miguel de Hermosa! ¡Vamos a abrir los ayunas! ¡Qué vives ayunas! ¡Ay Dios! ¡Cierra la rama Javier Rodríguez! ¡Sinero! ¡Apájate yo! ¡Puede apájate! ¡Tú nunca te vayas! ¡A ver, a ver! ¡Apájate yo! ¡Puede apájate! ¡Como dicen las solteras! ¡Solo se ruego! ¡Una limosca de tu cariño! ¡Yo te quise! ¡Y yo te adoro! ¡Puede apájate! ¡A ver, a ver! ¡Dilo, dilo! ¡Y yo te adoro! ¡Puede apájate! ¡Cántale! 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 ¡Oye! ¡Y más falta que traje! ¡Y yo también sufro! ¡Puede apájate! ¡Nunca me déjate! ¡Nunca me déjate! ¡Nunca me déjate! ¡Y yo también sufro! ¿Por qué soy pobre no me abandona? ¿Por qué soy humilde como la gracia? ¿Por qué soy pobre no me abandono? ¿Por qué soy pobre no me abandona? ¿Por qué soy humilde como la gracia? Llega el niño que todo acaba Cuando yo estoy triste, no se viva Llega el niño que todo acaba Cuando yo estoy triste, no se viva Saludándome Algo un día llegará el día Algo un día llegará Y este día Será el final ¿Por qué traje de Juan Hugo? ¡Adiós, Lucho! ¡Adiós, Lucho! ¡Adiós, Lucho! ¡Adiós, Lucho! ¡Adiós, Lucho! ¿Qué traje en mi vida? Quisiera A los pelos de un cuchillo Que entregar mi vida quisiera A los milos de un cuchillo A vestir de esa manera Olvidarme yo pudiera A vestir de esa manera Olvidarme yo pudiera Quisiera olvidarte pero no puedo De cantines, cantines por todo Y quien es ella Ella es la botella Ella es seguro La patita rubia La de colliche Ya se va ¿Dónde está la gente? ¿Qué hace? Ni cae, ni cae Arriba ni cae dice Si se va yo Se gobra Dios Que se vaya Que se sienta ¿Cómo? A ver pero cuérete Otra vez Si se va yo Se gobra Dios Que se vaya Que se vaya En la nieve Otra vez, otra vez Si aquí no soy Por aquí no soy Toditita sigo a herida Mentirosa A ti no soy Chodita soy Toditita preferida Ahora sí va por aquí Si se van yo Que se vaya Que se escucha Si se partió Si no va a Dios A la mierda Laquita soy Gordita soy Todita es igualita Interezadas mentirosas A ti no soy Todita no es igualita Dice Javier Con la mayor Con la menor Con el cual me va a desear Mejor sería Con la mayor Hasta que crezca La más menor Con la mayor Con la menor Con el cual me va a desear Mejor sería Con la menor Para saber Cuál es mejor Ahora Mejor es su prima ¡Dale, dale! Ella sí sabe bailar Allá ¡Sí! 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 ¡Eborránchate! ¡Eborránchate! ¡Pasa la botella! ¡Sírvete yendo! ¡No, no, no! Así las manos se sacan la vuelta Así las manos se sacan la vuelta Porque tu marido llega a saber Y la vergüenza es para mí Otra vez Así las manos se sacan la vuelta Así las manos se sacan la vuelta Porque tu marido llega a saber Con un verde te mantendrá ¿Dónde estás, Chino, Belito? ¡Sí! ¡Dónde estás, Chino, Belito! ¡Arriba, Janchonga! ¡Hey, hey! ¡Una vueltecita! ¡Hasta! ¡Vuelte! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Revele! ¡Cintura, cara! ¡Sabor, sabor! ¡Qué bonito fue la cintura! ¡Saba, querido! ¡Saba, querido! ¡Dale, dale! ¡Como si tuvieras el concarabellita! ¡Vamos, cará! ¡Aquí, escucha! ¡Ahora! ¡Dulce como el de papi! ¡Cante como el de abril! ¡Aquí se cortó los patos! ¡Para volverte a querer! ¡Dulce como el de papi! ¡Cante como el de abril! ¡Aquí se cortó los patos! ¡Para volverte a querer! ¡Ahora! ¡Para volverte a querer! ¡Ahora! ¡Dónde está mi peinero! ¡Dónde está mi peinero! ¡Si la gente es yauli! ¡Gracias! ¡Yaulinos arriba de él! ¡Dice! ¡Yaulinos! ¡Arriba! ¡Yaulinos! ¡Arriba! ¡Yaulinos! ¡Familia Taime! ¡La familia Taime! ¡También en el choque! ¡Dónde está la familia Taime! ¡Yaulinos y a patas! ¡Dale, dale, hazlo! ¡Cuatro puentes! ¡Ahora que tira! ¡Tu papita que tira! ¡Se los apuntará! ¡Al verte conmigo! ¡Ahora que tira! ¡Tu papito que tira! ¡Se los toco con la escala! ¡Al verte conmigo! ¡Ahora! ¡Chupas arriba! ¡Chupas arriba! ¡Sáquete la casaca! ¡Sáquete la espina! ¡Carnavales! ¡Dale, dale, dale! ¡Chupas arriba! ¡Chupas arriba! ¡Chupas arriba! ¡Te traigo a cabel y macos! ¡Dale, dale! ¡Mallacusinos! ¡La gente es yaulín! ¡Acalla! ¡Familia! ¡Hacia a porta! ¡Quicaña! ¡Hacia a, pa, ya, pa, ya, pa, ya! ¡Dale, dale, familia, Quicaña! ¡Suavecito, suavecito! ¡Puentecita! ¡Cintura cadena! ¡Javier Dolores! ¡La sube buena onda! ¡Rome de la Cruz! ¡No podré olvidarte! ¡No, y no, y no, y no, y no! ¡No puede olvidarte! ¡No! ¡No! ¡Y ahora! ¡Sea! ¡No podré! ¡La super buena onda, Javier Dolores! ¡Aunque quiera, pero no podré! ¡Aunque se te! ¡Nunca lo hará! ¡Sí, Javier! ¡Aunque se te! ¡Aunque se te! ¡En agua de la historia, señores! ¡No podré! ¡Uh! No lo haré, no lo haré No podré perderte y abatir Por tu pelito no más, por tu culpito no más Por tu tonito no más, mucho me muero Por tu pelito no más, por tu culpito no más Por tu lágrima no más, mucho me alucinó Gracias, no, no podré perderte y abatir No, yo te quiero, yo te amo, sigo enamorado ¡Vamos! ¡No, mi amor! No, mi amor No, mi amor No, mujer No me dejes, por favor No, mi amor No, mi amor No, mi amor No, mujer No te vayas, por favor Por tu culpito no más, por tu culpito no más No, mi amor 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 Como los viejos tiempos, Robert Tan solo recuerdos Recuerdos y más recuerdos La super Buena onda ¡Coyica! ¡A los jardines de Coyica! Corporación ¡Ausroche! ¡Birthouse! ¡Andy B! ¡Y! ¡Supada Robert! ¡Cruz, cruz, cruz.com! ¡Arroba! ¡El Bonoso! ¡La gente ya oli! ¡El Buñeco de Rea Roda de la Cruz! ¡La Pia Pata! ¡Eso! 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 ¡Y ahora! ¡Sin duda! ¡Ahí! ¡Sí! ¡A la cantina! ¡Oye, gato! ¡Para mi pata el gato! ¡Llegó gato! ¡Llegó gato! ¡Qué diablo habrá traído por acá el gato! ¡Seis! ¡A la cantina! ¡Para mi pata el gato! ¡Llegó gato! ¡Bara mi pata el gato! ¡Bara mi pata el gato! ¡Llegó gato! ¡Mucho gato! Gracias.